Música Y seguimos en el cubrimiento de Andina Lin, aquí en el Centro de Convenciones en la ciudad de Cartagena. En este momento me encuentro con el señor Francisco Zibauste, Vicepresidente en Ventas y Desarrollo de Negocios Internacional. Señor Francisco, durante su charla usted comentaba una revolución en la manera de ver televisión. ¿Significaba que ya el aparato, el televisor, no iba a ser específicamente significado o sinónimo de ver televisión, sino otros aparatos u otros dispositivos? ¿De qué trata esta revolución? Yo creo que más que todo la revolución es la parte de la revolución número uno de la capacidad de ver contenidos en cualquier lugar. No es necesariamente que el aparato de televisión como tal pierda su importancia, al contrario, hoy día una de las tendencias es la de televisiones inteligentes. Lo que ahora va a crear más importancia es la opción para el suscriptor, para la persona de ver información y que literalmente esa información inclusive esté más al día que en cualquier otra época en que hemos vivido. Porque podemos literalmente hoy día ver una charla en lo último de una conferencia médica al mismo tiempo que está dándose la conferencia, por ejemplo. Y al mismo tiempo podemos interactuar, podemos estar viendo la televisión y al mismo tiempo podemos tener una tableta o un teléfono inteligente también, viendo información acerca de nuestro jugador favorito o en que tal si una mujer está viendo la información acerca de un zapato o de una cartera, cuánto cuesta en la parte de comercio. O si estamos viendo, yo qué sé, el concurso de Miss Universo, poder ver la información de la educación o las señales vitales de la chica, qué tan alta, qué tanto pesa, y no qué vales son sus intereses, sus signos, yo qué sé, todo ese tipo de cosas ahora se convierte en información que está completamente a nuestra mano al día y que literalmente podemos ver televisión no como antes a las 8 de la noche, sino que si llegué a mi casa a las 10 de la noche y quiero ver los resultados del partido, o el discurso del presidente de la república o literalmente una charla, la puedo ver a cualquier hora y en cualquier dispositivo. Bueno, indudablemente la forma de conectarse ha cambiado. ¿Qué retos implica para los operadores de cable este cambio en la forma de comunicarse? Bueno, implica muchísimos retos. Por un lado, yo creo que el primero es que para el operador de cable más pequeño, el tratar de mantenerse al día con la tecnología, sobre todo cuando él está viendo que como se planteó durante esta presentación, hay compañías que están ofreciendo ya hoy en día lo que hablamos de convergencia, o sea, varios servicios, no solamente el servicio de televisión, sino en caso tal, por ejemplo, también de internet y literalmente la parte de poder, por las velocidades que ellos ofrecen, también el ver por ese lado cualquier tipo de contenidos en línea. En el caso de Colombia no se da como en otros países, en el cual citando también necesariamente, en algunos casos, la parte de telefonía, pero en otros países se puede dar no solamente la telenofonía, entre comillas, móvil, pero también la telefonía fija por parte del operador de cable, lo que requiere todavía una inversión muchísimo mayor. Doctor Sibauste, muchísimas gracias, que esté muy bien. Soy Ney Serrera, transmitiendo para el canal universitario Zoom.